Tienen que ver esto. ¡Hola ratita! ¡Ay, está bien bonita, güey! No estás tan grande ni tan chiquita. ¿Si la ven? Tengo un pinche ratón en la cabeza. ¡Ya está bien bonita, güey! ¿Cómo te ayudamos a irte de aquí, guapa, sin matarte, eh? ¡Quieres una pinche colota! Mira, hasta te dejas grabar, güey. No, yo te llevo a abrir aquí. ¡Gracias!